El cerebro continúa siendo, incluso hoy en día, un gran misterio para la ciencia, particularmente en lo que concierne a la memoria. El proceso de cómo se almacenan los recuerdos sigue sin ser completamente entendido. Un estudio reciente ofrece nuevas claves. El sueño desempeña un papel fundamental. El cerebro almacena millones de experiencias a lo largo de la vida, pero no todas las personas ni vivencias perduran en nuestra memoria. Es evidente que una capacidad de almacenamiento tan vasta no es factible, y de hecho, ocurre lo contrario. La mayor parte de lo vivido se desvanece. Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York ha identificado qué factores son clave en este proceso de reinicio diario que resulta imprescindible. ¿Qué proceso se pone en marcha para que un recuerdo se mantenga a largo plazo? Esta es, en términos sencillos, la pregunta científica que intenta explicar por qué olvidamos lo que comimos ayer, pero podemos recordar con gran detalle un momento de nuestra infancia, incluso con sus olores y sabores. Partiendo de la idea de que el cerebro asigna una etiqueta a cada vivencia, este equipo de investigadores ha buscado entender qué actividad neuronal se desencadena para ello. Las redes neuronales revisan todos los elementos que hemos almacenado a lo largo del día, decidiendo qué conservar y qué olvidar de inmediato. En este complejo proceso, los científicos de la Universidad de Nueva York han descubierto la presencia de ondas agudas, SP-WOVIR, cuya intensidad influye en la forma en que se etiqueta un recuerdo. Además, durante el sueño posterior a la vivencia, estas ondas SP-WOVIR siguen reproduciendo las experiencias que más se activaron durante el día. En otras palabras, es por la noche, cuando el cerebro parece estar en reposo, cuando realmente se llevan a cabo las tareas de selección y eliminación de recuerdos. La cantidad de ondas SP-WOVIR resulta clave, ya que determina qué experiencias se olvidan y cuáles se consolidan. Cuanto mayor sea la producción de estas ondas, mayor es la probabilidad de que el recuerdo se mantenga. La relevancia de esta actividad nocturna ya había sido revelada en estudios previos, y también se sabía de la presencia de las ondas que influyen en la creación de recuerdos. Lo novedoso de esta nueva investigación radica en la idea de que la consolidación de un recuerdo requiere una interacción entre el día y la noche. Los eventos que generan entre 5 y 20 ondas agudas durante el día adquieren mayor importancia durante el sueño, lo que aumenta la probabilidad de que se transformen en recuerdos duraderos.